Madrid, 23 de julio. Europa Press, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha presidido este lunes la constitución de la primera Conferencia Sectorial de Deporte de la Historia, una reunión celebrada en el Consejo Superior de Deportes tras la que ha destacado la necesidad de un nuevo marco normativo, con el acento en aspectos relacionados con el deporte femenino y el deporte inclusivo. En presencia de los Consejeros de Deportes de las Comunidades Autónomas con Competencia en Materia Deportiva, Guirao expuso las principales líneas de actuación de su departamento en materia de deporte que estarán basadas en el fomento de la actividad física y deportiva y en la promoción del deporte femenino y el deporte inclusivo. Estamos muy satisfechos porque todos los presentes hemos estado de acuerdo en la necesidad de la cooperación mutua respetando el ámbito de competencias y de actuación pero coordinados necesariamente para mejorar la vida de los deportistas, la práctica deportiva y la gestión del deporte, manifestó. El ministro destacó el acuerdo de todos los presentes en la reunión para el impulso de una futura ley del deporte. Tenemos una ley de 1990, que ha sido muy positiva en muchos aspectos, pero la evolución que ha tenido el deporte es estos años hace que necesitemos un nuevo marco normativo que incluya, entre otros, aspectos relacionados con el deporte femenino y el deporte inclusivo, recalcó. Además, Guirao que en la Conferencia Sectorial de Deporte han acordado la creación de dos grupos de trabajo para poner en marcha, a la vez que los trabajos de elaboración de la nueva ley, una estrategia para la promoción del deporte femenino y el deporte inclusivo y otra para la promoción del deporte, dedicada a todos los ciudadanos como elemento de mejora de la salud, la convivencia y la integración social. Además, como órgano de apoyo a la Conferencia Sectorial, se ha creado la Comisión Sectorial de Deporte, presidida por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, y de la que formarán parte los responsables autonómicos en esta materia con rango mínimo de director general. Integrantes de la Conferencia Sectorial de Deporte La Conferencia Sectorial estará integrada por el ministro de Cultura y Deporte, que la preside, los consejeros de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla competentes en materia de deporte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, el director general de deportes, el subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte y un representante del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.